¡Suscríbete! Tenemos el que llega, Caicedo el que distrae, jugando de espalda, viene el Medellín en el arranque Otra vez por la pelota Mosquera, empujando desde el medio Hoy en el partido Arias está haciendo ahí prácticamente un espejo, dejándolo el hombre que vaya arriba para esperar y quitar la bola Está haciendo la cobertura desde la parte izquierda, otra vez buscando la Mosquera Espinosa, ahora Meneses, la impulsaba, el salto primero le correspondía hacerlo, en la marca Mosquera sobre ese fuerte delantero Jordi Caicedo Mosquera, Caicedo en este equipo para que vaya cobrando Santa Cruz Se miró que en el balón ya, Alan Vieira, Vieira que levanta la mirada, busca grafite, va saltando en la marca La pelota lejana del arquero, y listo, el tercero Bueno, es que además el Medellín regaló todo un primer tiempo, y cuando reacciona ya estaba con el cuchillo entre los dientes Incompertus, cuidado que rebotaba, Exabolo por allí, va quedando para un contrario, viene el centro, atento Mosquera Alguien que proteja ese costado, vio Hudson, Hudson para Masiño, Masiño que va a centrar, peligroso Masiño Masiño que la metió bien, Mosquera, la quita para un contrario, dejó otra vez para que vaya a Jovo Paulo Le va pegando Jovo, Paulo, Sinter, saltando Jorge Arias, la beca para Jovo Paulo Pau para grafite, se va a colar La cabeza manda arriba para que vaya a Carlos Ibargüen, corta vez ya tras Morais El capitán de territorio buscó Entregó pelotas sobre el medio para que venga buscando César Wellington que la mandó arriba, elevada para que vaya partiendo Arthur, Arthur que va en el camino, y en Andrés, Alan Vieira, Vieira corriendo Entregó para Arthur, Arthur que la deja rifada La gana primero Andrés Bosquera, la va dejando para Marlo, Marlo para Adelcox Hay que convertir las muchachos 14 minutos ahora, salta Mosquera Bosquera soltando la pelota a la parte izquierda Sergio Ariosa, la mandó a territorio Entregó la pelota para que vaya para Jim Pires Virius con la pelota corrió Entregó para Didier, Didier le va pegando otra vez Yo los uno a todos Pego las líneas El visitante Santa Cruz sigue igual No ha cambiado su ADN Su forma de jugar, su plan de juego no ha variado Quizás han buscado la manera de atacar un poco porque el Medellín no lo lastima Pero ellos siguen pensando en su patagua Que está disfrutando con el rojo y que acompaña al poderoso de Leonel Sigue aquí, el balón sobre la derecha para que venga Andrés Bosquera En los últimos 100 metros y llegando ya al espejo Varios, pero creo que por una nariz